Este domingo, es decir, pasado mañana, se realiza en Bogotá el Congreso Nacional de las FARC en el cual se dará inicio a la transformación de un partido político. Pero ¿cuáles serán las reglas de juego y en qué condiciones se dará inicio a la participación política de esa guerrilla? Liz Jurado nos explica. Lo primero que hay que decir es que el partido político de las FARC es posible porque ellos ya entregaron las armas. Van a poder participar en las elecciones presidenciales y legislativas del próximo año. Sin embargo, aunque no alcancen los votos necesarios, ya tienen aseguradas cinco escaños en la Cámara de Representantes y el Senado de la República. Inicialmente, se les van a garantizar cinco curules en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes para las elecciones legislativas del año 2018, así no alcancen el número de votos necesarios. También podrán tener candidato presidencial. La financiación estará a cargo del Ministerio de Hacienda y se requiere de un presupuesto cercano a los 39.000 millones de pesos que será destinado a gastos de funcionamiento, un centro de pensamiento político y campaña electoral. En el Congreso, la reinserción política de los integrantes de las FARC es reconocida por varios partidos como legítima tras el acuerdo de paz, mientras que otros la rechazan. La FARC se desarmó, ya no hay FARC. Por supuesto, hay el compromiso de permitir que ellos puedan hacer lucha política democrática. No se han sometido. Sin embargo, ya andan para arriba y para abajo, como Pedro por su casa, fuera del país, dentro del país, y fuera de eso, organizando partidos políticos con la plata del narcotráfico, con la fortuna criminal. Y eso hay que verlo, digamos, con cierta tranquilidad, así alguien pueda criticar estas cosas. Pero está bien que hayan dejado las armas y que se vuelvan unos ciudadanos que respeten la Constitución y la ley. En los próximos días, las FARC darán a conocer la plataforma política y las reglas de juego con las que va a empezar a funcionar su partido tras el Congreso Nacional, que iniciará el próximo domingo. En este Congreso Nacional, que inicia este fin de semana, previo al ingreso de los espacios democráticos por parte de las FARC, van a estar los integrantes del secretariado y también varios delegados de las regiones. Información desde el Centro de Bogotá, Liz Jurado, Noticias Caracol.